¿Qué es el laboratorio de química? Teniendo en cuenta los avances científicos y tecnológicos, el laboratorio de química ha venido implementando un proceso de renovación de equipos, los cuales permiten apoyar los procesos de formación de los estudiantes, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, y a la vez prestar servicios de extensión a otras instituciones educativas y a la industria en general. Entre los equipos de laboratorio adquiridos recientemente, tenemos un espectrofotómetro infrarrojo FTIR con transformada de Fourier, el cual nos permite la identificación de grupos funcionales en materiales orgánicos en muestras tanto sólidas, líquidas como gaseosas. Consta de un accesorio llamado ATR con reflectancia total atenuada que facilita el análisis de muestras, evitando que se haga un tratamiento previo de las mismas. También contamos con un espectrofotómetro ultravioleta y visible marca Shimatsu. Este equipo puede funcionar de manera autónoma o también puede ser controlado a través de un software. El principio de funcionamiento de este equipo es que nuestras muestras de interés puedan absorber radiación ultravioleta y visible en rangos de longitudes de onda definidos. Tiene gran utilidad en el campo de la bioquímica para el análisis de muestras, asimismo en la determinación de metales en la formación de compuestos de coordinación. En el año 2020 se adquirió un espectrofotómetro de absorción atómica, también marca Shimatsu AA7000, junto con un automuestrador y un generador de hidruros. El espectrofotómetro de absorción atómica nos permite determinar diferentes elementos a longitudes de onda específicas. Tiene una gran variedad de aplicaciones, por ejemplo a nivel académico, a nivel investigativo, a nivel industrial, en procesos metalúrgicos, en el sector agrícola, en diagnóstico clínico, medicina forense, control de calidad, entre otros. Estos equipos están siendo utilizados actualmente en las prácticas que realizan los estudiantes del programa de licenciatura en química y de la maestría en docencia de la química bajo el modelo de alternancia que se está implementando en el marco de la pandemia por COVID-19. Igualmente, se encuentran disponibles tanto para prácticas al interior de la universidad como con otras instituciones educativas o el sector industrial. ¡Suscríbete al canal!